Música Bueno, para el tutorial vamos a utilizar la colección Baby M de Lora by Lora que ahora os la enseño como es, lo bonita que es vamos a utilizar un trozo de velu que mida aproximadamente 15 centímetros por 21 centímetros aunque lo que vamos a utilizar es menos, pero bueno, con esta medida tenemos bastante vamos a usar también 3 cartones de 15 por 21, 2 de 15 por 21 y 1 de 3 y medio por 21 también vamos a utilizar esta tela de Joana Rivero que la podéis encontrar en la tienda Creando un Papel que os la dejaré linkada tanto esta tela como la página por si queréis ver el precio y cómo es y eso, ¿vale? la colección también la tenéis en la tienda Creando un Papel y el cartón contra colado también vamos a utilizar como base cartulina blanca y estas lentes huelas de Onaif que también la vais a encontrar en la tienda Creando un Papel bueno, os voy a enseñar la colección primero como es hoja por hoja y ya empezaríamos con el tutorial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.